En la palabra del compañero Carlos Romero, ministro de Gobierno, presentará el tema de seguridad y defensa. Muchas gracias. Presidente, un saludo cordial al presidente de la República del Perú, a los hermanos, hermanas, ministros y ministras. Muchas gracias. Los recibimos siempre con mucha fraternidad. Y como verán ustedes, por encargo del presidente Evo, inclusive la ministra de Medio Ambiente, ha asegurado que el clima esté adecuado acá en Sucre para recibirnos. Vamos a ver rápidamente los logros alcanzados en el plan de acción correspondiente a la gestión 2015 y lo que va del año comprometida en la anterior reunión de Gabinete Binacional. 30 compromisos se habían asumido en materia de defensa y seguridad, 25 de los cuales se han cumplido plenamente y 5 se encuentran en ejecución. 84% de los compromisos asumidos en términos porcentuales se han alcanzado, 16% están en fase de implementación. Destaco 17 reuniones de coordinación entre las principales, la quinta comisión mixta antidrogas, la reunión de los altos mandos policiales, la reunión de Comité Nacional de Fronteras, la reunión de la Marina de Guerra del Perú y la Armada Boliviana, la reunión de los altos mandos militares, todas estas reuniones de coordinación operativa. 4 operativos sincronizados, coordinados y conjuntos realizados, dos a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el caso de Bolivia y la contraparte de la Policía Peruana en materia de lucha contra las drogas y dos a cargo de las direcciones para la identificación, la lucha contra el robo de vehículos. En el caso de la FED-GENE, se han llevado adelante los operativos en los lagos Mayor y Menor, Puerto Acosta, Desaguadero, Severanía, Cocoslanza, Extrema, Volpebra, Puerto Jit, San Fermín y Colorado. En el caso de Diprobe, Casani, Yungullo y Desaguadero. Seis procedimientos operativos asimismo han sido aprobados para la transferencia de información. La definición de blancos de interés, este es el término técnico, a cargo de las Fuerzas Aéreas en el control de espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas de ambos países. Seis acuerdos, protocolos, memorándum de entendimiento, protocolos modificatorios y modificación de tratados. Se han trabajado, algunos ya se encuentran en plena vigencia, dos se suscribirán hoy día. Destacamos los acuerdos de cooperación policial, el relativo a los delitos informáticos, el de la gestión de riesgos y desastres en materia de defensa civil, la operación e intercambio de información financiera para combatir el lavado de dineros como un delito conexo al narcotráfico fundamentalmente, y la modificación al tratado de extradición. Igualmente, en materia de intercambio de información estratégica, la definición de los blancos de interés, ofertas de académicas para potenciar las capacidades de nuestros policías, y los estudios técnicos para establecer potencialmente nuevos pasos en zonas fronterizas, y la definición de enlaces de la FELGENED y PROVE, y por parte del Ejército, los enlaces relativos a intercambio de información sobre ciberdefensa y ciberseguridad. En materia de lucha contra las drogas, el último operativo coordinado ha permitido la prevención de 40 personas, y el secuestro de 85 kilos de cocaína, 185 kilos de marihuana, 2 mil litros de sustancias líquidas, 6 vehículos secuestrados, material químico decomisado, más de 615 mil dólares incautados, y más de 40 mil dólares en objetos afectados a la actividad del narcotráfico. En materia de seguridad, igualmente destacamos la reunión de los altos mandos policiales en Puno, el agosto del año 2015, la aprobación del protocolo para la restitución de vehículos robados, la celebración de reuniones bilaterales para combatir la criminalidad en zonas de frontera, la identificación de 14 pasos de frontera no autorizados, la suscripción del acuerdo de cooperación para la lucha contra los delitos informáticos, y la quinta comixta en materia de lucha contra las drogas. En materia de defensa, la coordinación entre el CODA y el COSDEA para el control del espacio aéreo, los ejercicios combinados y la búsqueda de rescate y actividades para conservación del medio ambiente del lago Titicaca, los mecanismos bilaterales de confianza mutua debatidos en CombiProm y los mandos regionales a nivel de las marinas, Fuerza Aérea y Ejércitos de ambos países. La realización de acciones cívicas binacionales en el estrecho de Tiquina y Tilali y Puerto Acosta. En materia de gestión de riesgos, el acuerdo de cooperación entre el INDECI y el CENEPRET del Perú, más el Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia. La Feria de Buenas Prácticas en Gestión de Riesgos de Desastres en Yunguyo, desarrollada el 10 de mayo del año 2016. Los nuevos compromisos para lo que resta de la gestión 2016 y la próxima gestión del año 2017, ejecutar el acuerdo de estrategia operacional para la cooperación policial en el marco de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, realizar por lo menos dos operativos de interdicción coordinados, sincronizados y simultáneos, realizar investigaciones de inteligencia financiera conjuntas que involucren flujos de dinero entre ambos países, en materia de seguridad, cooperación en materia de ciberseguridad, ciberdefensa y cibercrimen, cooperación contra el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, lucha contra la extracción ilegal de madera, contra el tráfico de vehículos hurtados o robados, y control en pasos de frontera no autorizados. En materia de defensa, se acuerdan el establecimiento de un mecanismo de coordinación para el control coordinado del tráfico aéreo irregular, en Bolivia vamos a instalar 17 radares que nos van a permitir cobertura total de nuestro espacio aéreo, 13 radares, perdón, de tecnología de punta, ejecución de dos acciones cívicas binacionales, continuación de mecanismos bilaterales de confianza mutua, cooperación en industrias para la defensa, la construcción de un barco de salud fluvial por parte de cima de Perú, a solicitud de la contraparte boliviana, en materia judicial, la suscripción de un protocolo modificatorio del acuerdo de asistencia judicial en materia penal, la suscripción de un protocolo de modificación del acuerdo de transferencias de personas coordenadas en situación especial, la suscripción del protocolo de modificación del tratado de extradición, en materia de gestión de riesgos, la realización de un ejercicio simultáneo virtual en zonas de desastres naturales, compartidas, realizar ejercicios combinados sobre derrames de hidrocarburos, en un simulacro en el lago Titicaca. Esos son los logros y los compromisos futuros, presidentes. Gracias.